Bueno chicos, no me esperaba para nada, estaba grabando de hecho sin comentar ni nada, o sea, estaba grabando porque siempre grabo esos sobres por si acaso, en plan super random y nunca me sale nada en esos sobres, ya sabéis que siempre que ponen un trueque, vale, vamos a irnos a Squad Battle, siempre que ponen un trueque en esto de Squad Battle pues juego dos partidos, que ganar dos partidos en leyenda, pues es que dar mínimo plata dos, vale, es que dar mínimo plata dos y te dan el trueque que consigues que por cierto me acabo de entrar ahora mismo, que en estos nuevos, en esta nueva jornada pues no dan troque, con lo cual pues no la jugaré entonces, pues eso, había jugado mis dos partidos de Squad Battle para tener el trueque, lo cogí y pum, y de repente me sale un icono, vale, para que entendáis el contexto de esto menos mal que siempre grabo, aunque sea sin webcam, como estáis viendo ahora, porque justo estoy comentando esto al final de que me haya salido el jugador para que entendáis que la reacción es una puta mierda, básicamente, porque no me lo esperaba, vale, no sabía de hecho ni si estaba grabando pero ya le había dado a grabar porque después de grabar esos sobres, que los grabéis como ya os digo, sin comentar ni nada porque iba a grabar lo que tenéis en lo de después del vídeo, voy a dejaros el sobre justo ahora, vale, justo ahora os voy a dejar ya el sobre para que no tengáis que esperar hasta el final del vídeo, es un vídeo en el cual, además de ver ese icono, voy a comentar que va a pasar con los apps lo que yo creo que va a pasar con los apps y con los one to, sobre todo con los one to watch de invierno, creo que apps sí que va a haber pero al estar hablando tanto con los one to watch de invierno, creo que van a suprimir ese evento pero bueno, ahora voy a dar todo lo que yo pienso de esto, disfrutar del sobre, sé que la reacción es una mierda pero es que no me lo esperaba, ¿quién se espera que en un sobre de mierda de plata 3 de Squad Battles? ahora os entiendo a los que me decís, mira, he creado un rango de mierda en Squad Battles y me ha tenido un icono y yo, ¿pero cómo? ahora os entiendo chicos, no me lo esperaba, no creía en estas cosas hasta que me ha pasado chicos, ya me podéis decir que doy mucho asco, os doy permiso porque es que es impresionante quedar en un rango, o sea, jugar dos partidos en una semana entera y te dan un icono, o sea, te premian por nada luego haces ahí tus buenos élites, como yo decía al principio de los juegos y no me ha sido una mierda bueno, os dejo allá con el vídeo chicos, espero que por lo menos dejéis apoyo por esa mierda de reacción y nos vemos ahora sí en la parte buena del vídeo ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos, nos vemos, ahora con el vídeo chicos dejar un pedazo de like y nos vamos bueno, voy a coger las sobres estos de reserva por lo menos bueno, si los de Squad Battles, a ver el troque esto paso de comentarlo, no da nada nada de nada, esta mierda estas son un poco hasta el lado, bien que tafra ostia, tu y los sobres, vete oh, ya no hay sobres, ya no hay sobres de reserva, tío, que mierda fuah no lo tenía ni para que grabo esto tío, bueno, por lo menos hay dos sobres de reserva que son de aquí a ver, qué tiempos, a ver, qué tiempos, al carrer grande cuenta va ahí, unos dinarrillos acaban lol caminante en un sobres de que era 7500 que cu... no, tío mierda Dios, tío, no sé si estoy grabando el audio El video sé que... Ay, Dios Putragueño Ay, es el baby Creo que es el baby Ay, es el baby No sé cuánto vale Putragueño Qué cojones, tío O sea No me lo creas, tío Qué coño Plata 3 Es que no sé si decir nada Porque no sé si se está grabando el audio ahora mismo Plata 3 Plata puto 3 Tío, voy a buscar cuánto vale Putragueño Muy bien Ay, 700k Bueno Mira, ya está grabando el audio este Menuda puta mierda de reacción De ver, ¿quién se espera que le salgan un sobre de estos de mierda? Putragueño, tío Qué cojones, macho Bueno, pensándolo bien El otro icono que me salió, que fue Crespo Que está en el canal Pues también fue un sobre de 7500, tío Me adoran los sobre de 7500 Es impresionante, tío Los dos iconos que más se les de este año En el mismo sobre de 7500 Madre mía Vamos a tener que abrir de 7500 toda la vida Pues nada Gracias, sea Bueno, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Hay mucho revuelo La gente está alteradísima Por cierto No sé si lo he grabado Pero me acaba de salir un icono Es que ahora mismo Todavía no sé si lo he grabado Básicamente Porque estoy grabando el clip este Y no lo quiero parar Porque ahora que tengo ya toda la idea en la cabeza Si no igual paro Veo si tal Y me olvido de todo lo que tenía que decir Yo soy así Se me olvidan las cosas en dos segundos Así que prefiero acabar de comentar todo esto Y luego ver si se me ha grabado Lo del icono, el audio y tal Aunque bueno Supongo que habrá hecho una intro Si se ha grabado y demás Si no Pues lo dejaré de bonus clip Como un zoom normal Aún así La reaccionas a una mierda Si la hubiera grabado Así que bueno Os hablo ahora sí, chicos Es que todavía estoy en shock Con el maldito icono Os hablo, chicos Ahora sí De lo que todo el mundo está pensando ¿Habrá evento de 1-2-watch de invierno? Están tardando un montón Nunca habían tardado tanto En sacar el evento de los 1-2-watch de invierno Sabéis que es un evento en el cual Pues sacan 1-2-watch De los mejores transferencias del mercado invernal Pero ya sabéis que este año Ha habido unas nuevas cartas Que se llamaban Headline Estas nuevas cartas Lo que han hecho pues es Yo creo Sustituir Completamente A esas cartas Yo creo que las han sustituido Pero completísimamente, chicos Yo creo que sí Yo creo que las han sustituido Sin ninguna duda ¿Vale, chicos? Vamos a irnos ahora A Foodbin ¿Vale? Vamos a irnos a Foodbin Página pues que como siempre Como siempre pues Estamos ahí a tope mirándola Para Para Como os decía Estar mirando los precios Y todas estas Cartas ¿Vale, chicos? En Foodbin lo vamos a ver Perfectamente Todo lo que afecta Este El mercado Y todo lo que está pasando Ahora mismo con las cartas Y así pues para enseñaros lo mejor ¿No? Nos vamos aquí a Foodbin Y vamos a buscar Las cartas estas Que son las Headliners Estas nuevas cartas Inventadas pues eso Este año Pues son estas cartas Las cuales Voy a poner modo noche Todas estas cartas Chicos Yo creo que van a sustituir A los One to Watch de invierno Creo que No se pueden sostener Ya por ningún lado Los One to Watch de invierno EA vio que las transferencias Pues habían sido un poco Mierda Y Wine ya tenía Un One to Watch Que había sacado antes Por cierto No sé qué pasó Con ese Con ese Wine Vamos a verlo ahora Porque No volví a mirar Por el Por el Yui ¿Sabes? Yui No volví a mirar Por ese E-Wine One to Watch Y aquí está La verdad Mira se lo han actualizado No lo había mirado Digo Se lo han actualizado No pero sí Se lo han actualizado Ya del Chelsea Pues es el único One to Watch Entre comillas De invierno Porque era de verano Y ahora se lo han cambiado Con la actualización De esta carta Y creo que no va a haber Ningún One to Watch Como os digo De invierno Chicos Nunca han tardado tanto En sacarlo Estas cartas Headliners Creo que lo sustituyen Ya que iban a ser muy flojas Esas cartas de los One to Watch Y creo que vamos a pasar directamente Si no este viernes A no ser de que se invente un nuevo evento Pero yo creo que durante este mes O como muy tarde Yo creo No creo que esperen tanto como marzo Pero durante este mes Yo sí que creo que tengamos los upgrades Los jugadores Que bueno Tenéis un vídeo en el canal Sobre qué son los upgrades Cómo funcionan Qué cartas debemos comprar O prepararnos Para los upgrades Cómo afecta Lo tenéis en el canal de ese vídeo Os recomiendo buscarlo Por si no se ve los que son los apps Pero yo creo que vamos a pasar directamente Al evento de los apps Vería un retraso total Que este viernes Anunciaran un evento De los One to Watch De invierno Habiendo sacado Estas nuevas cartas Además Esta semana no han sacado evento Porque supongo que querían Sacarle el máximo provecho A ese equipo Con Cristiano Ronaldo Y que yo pensaba Que yo pensaba que iban a meter SBCs algo mejores O iba asegurado durante bastante duración Algo así Y al final pues nada de nada Con este Cristiano Ronaldo La verdad es que me ha llamado Mucho la atención Cómo EA Ha desaprovechado mucho Ya que este año Pues están sacándose una buena pasta ¿No? Pero han desaprovechado bastante Lo que viene a ser El año nuevo chino Donde hombre Nosotros En el año nuevo chino Sacaron lo que a nosotros Nos interesaba Obviamente Que eran los sobres gratis Era lo que más nos interesaba Del año nuevo chino Y eso pues obviamente Lo han sacado Y eso pues agradecemos Que nos hayan dado sobres gratis Que estaban más nerfeados Por cierto Yo no sé si a vosotros os tocó algo Pero ya sabéis lo que me tocó a mí Más nerfeados que la hostia Y ya os digo En el año nuevo chino No sacaron ni los sobres 2x1 Ni los SBCs temáticos Cosa que todos estos años Estaban sacando Mínimo los sobres Porque los SBCs Están a partir desde FIFA 17 Pero todos los años Había algo en el año nuevo chino Este no Mucha gente decía Que podía ser el evento Este viernes Yo lo veía irreal y surrealista Yo siempre os dije Que si habría Que si Que si fuera a ver Año nuevo chino En sí Como ha habido todos los años Sería justo ese día Del año nuevo chino No creía Y No fue el viernes Yo digo que Si lo es Es ese día No lo van a dejar Para el viernes El nuevo año chino Porque no tendría Sentido Es como celebrar aquí El año nuevo El día 5 de enero Por poner un ejemplo Sería un poco tontería Habría que celebrarlo El día que es Con lo cual pues Han dejado llevar eso Se han dejado llevar Obviamente que con estas cartas Hellliners Un evento En el que si que se han ganado Más moneditas y tal Bueno Más pastayos Con estos Hellliners Más que con los One to Watch Pero igual están preparando Algo gordo De la Champions Para este fin O sacarán ya los apps Chicos Sin duda alguna Yo creo que este viernes Anunciarán nuevo evento Y algo nuevo tendremos Así que nada Esto básicamente Es lo que todos Me estáis preguntando Que es lo que yo creía Como sabéis Pues no soy adivino Pero lo que yo creo Que va a pasar Es que saldrán los apps Y no va a haber One to Watch de invierno Muchos me estáis preguntando esto En los comentarios llenos Y perdonad por no estar Habiendo vídeos estos días Pero es que No está habiendo nada Nuevo de contenido Y no sé que queréis ver Si no hay nada nuevo De contenido No sé Si tenéis alguna duda Sobre cualquier tema Que no haya subido al canal O sobre nuevas cartas Etcétera Etcétera Lo podéis dejar en los comentarios Yo sin problema hago un vídeo Pero como no estaba viendo Tanto contenido en FIFA Pues veía un poco No sé Seguir con el vídeo diario Sin que estuvieran sacando nada Pues ya os subo esto Que era algo que me estáis preguntando mucho Os soluciono aquí Todas las dudas que teníais Y os dejo pues con este icono Que no sé si se ha grabado Así que Nada más chicos Espero que dejéis un me gusta Espero que os escribáis Decidme todo lo que opináis vosotros Todo lo que pensáis Sobre qué raro está siendo EA este año Que no está siguiendo los cánones De ningún otro año Este año está siendo un año único Ya que nos están sorprendiendo en todos No ha habido cuantúas de invierno No han sacado año nuevo chino En sí Nos han dado el sobre gratis Que era lo que queríamos Pero no han sacado nada Más de eso del año nuevo chino El sobre ha sido por el año lunar De hecho ellos lo dijeron en Twitter Aunque en el juego no Pero no sé Está siendo un año muy raro Decidme todo lo que opináis Como os digo vosotros en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo a todos Y chao chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!